Y hola que tal equipo, bienvenidos una vez más a su canal informativo sobre todo lo relacionado a la industria cripto A la tendencia actual del mercado como lo son los juegos NFT En este video vamos a hablar sobre todo lo que viene siendo los juegos NFT que hemos venido hablando recientemente en el canal Vamos a estar hablando de los avances que han tenido ciertos proyectos, de las actualizaciones que han tenido ciertas preventas Que las cuales hemos venido mencionando para que si ustedes puedan de una manera fácil y de una manera resumida actualizarse y ponerse al día Referente a lo que vienen siendo los proyectos que nosotros hemos venido trayendo a lo que viene siendo nuestro canal de YouTube Antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas al canal a que actives las notificaciones para que así estés atento a todo el contenido Así como también únete a la comunidad que tenemos en Telegram ya que por allí estamos compartiendo mucha pero que mucha información Y la verdad que por allí estamos obteniendo muy pero que muy buenos resultados, ok? Dicho esto, vamos con la intro Bien amigos, vamos a iniciar con lo que vienen siendo las preventas que tenemos pendiente Las preventas en las cuales nosotros ya hemos invertido y que la verdad muchas de ellas se han hypeado Y vamos a hablar de las preventas que se avecinan a lo que es la industria de los juegos NFT Bien sean Click to End o bien sean Play to End, ok? Cabe destacar que nosotros tenemos ya bastante tiempo desde que invertimos en lo que fue el juego de Street Runner, ok? Vamos rápidamente a lo que es su sitio web Estamos acá nuevamente en lo que es su sitio web y la verdad es que muy contento con esta inversión Nosotros invertimos en este proyecto cuando esto estaba apenas en su fase inicial Si tú sigues lo que es nuestro canal también pudiste conocer esta información Y muy probablemente vayas a recibir unos tremendos retornos Ya que este proyecto se ha lanzado en lo que viene siendo DAO Maker Yo personalmente he visto cierto ama en Twitch Donde estaba dentro lo que era el SEO explicando y mostrando más o menos como iba a ser lo que era el farming Y créanme que esto va a ser una real locura Sobre todo para nosotros que ya estamos dentro de este proyecto cuando no era nada Para aquellos que aún no están en el proyecto pues lastimosamente les tocará esperar a que se liste Para ver si aún así desean entrar Este proyecto va a ser un mundo abierto La verdad esto va a ser una real locura Esto está a nada de que avisen cuando se va a alistar lo que es el token en Punky Swag Esto va a ser literalmente un GTA Pero con un mundo abierto de carreras de coches La verdad yo estoy muy fomeado y muy hypeado con este juego Creo que es una de las inversiones más sólidas que actualmente tengo de momento En cuanto a preventas a la espera Cabe destacar que el motivo del retraso de por qué no se ha listado aún el token Se ve a que dicho por el mismo SEO Están tratando de cerrar ciertos exchanges centralizados de alto rango Para así lanzar el lanzamiento junto a ellos Algo que muy posiblemente nos pueda dar unas 100, unas 80, unas 50X Como mínimo diría yo Claro que me puedo equivocar porque esto es una simple y sencilla especulación Pasando rápidamente fíjense que ya está listado en CoinMarketCAC Y aún el token ni siquiera tiene algún valor Porque aún ni siquiera se ha listado Tienen auditoría de Certic, de Hacking Una de las auditorías más top en la industria Ok Y si pasamos por acá en lo que es su comunidad de Telegram Vamos a poder chequear como más o menos va a lucir lo que es el menú del juego Fíjense ustedes algo sencillo pero bastante limpio me parece Ok Y algo que bueno lastimosamente para aquellas personas que no pudieron comprar lo que eran sus packs Para poder farmear dentro del juego Que básicamente es cumplir con las misiones Ellos indicaron que el farming dentro de este juego Básicamente tendrías que ir poco a poco construyendo tu coche Y obviamente eso te iría dando tokens Que básicamente ahí estarían lo que vienen siendo tus recompensas Ellos indicaban que los Starter Pack tienen ahora un 25% de descuento En lugar del 70% como lo tenían antes Yo personalmente he comprado aprovechando lo que fue el 70% de descuento Un pack para poder streamear en nuestro canal de Twitch Lo que viene siendo este juego play to end Que la verdad estoy muy fomeado y muy hypeado con el mismo Así que enhorabuena para los que tomaron acción Aquella vez si nos vamos a nuestro canal Vamos a checar rápidamente por acá Que nosotros hace dos meses Incluso dos meses y medio diría yo Hemos hablado de Street Runner Y acá teníamos la oportunidad para poder entrar en preventa Así que felicidades a todos los que tomaron acción En dicho proyecto Por otro lado tenemos a lo que es el proyecto de Toys Legend Un proyecto que nosotros hemos traído al canal hace un par de semanas Fíjense ustedes que lo hemos traído el 28 de diciembre Este proyecto básicamente nosotros vamos a tener una asignación garantizada Porque nosotros estamos colaborando con el proyecto Y nos han asignado ciertos cupos Que por supuesto vamos a estar sorteando dichos cupos También cabe destacar que nosotros en la fase en la que lo traímos Había oportunidad para hacer lo que era una donación Por 25 dólares Que era limitada para 2500 personas Los cuales van a tener muchos beneficios Porque así van a poder entrar en lo que viene siendo su ronda privada del token Cosa que si el juego puede crecer mucho Que tiene bastante potencial para hacerlo Ya hay gameplay del juego Ya tienen algo adelantado Sus diseños están brutales Va a estar disponible para Windows Para Android Y para iOS Por lo que esto muy posiblemente pueda explotar mucho En cuanto lance en lo que viene siendo la ronda privada Por supuesto que yo voy a comprar este token Y por supuesto que este proyecto Tiene mucho potencial para convertirse en uno de los proyectos top De la industria De igual modo no te digo que yo me voy a casar de lleno con el proyecto Simple y sencillamente veo un 5X como mínimo Y empezaré a tomar lo que vienen siendo mis mejores retornos Si aún no conoces el proyecto y te interesa conocerlo Créeme que aún está en fases bastante tempranas Donde si nos vamos por acá Aún ni siquiera ha salido lo que es la ronda privada Así que te invito a que cheques este video Para que puedas conocer dicho proyecto ¿Ok? Por otro lado tenemos a lo que es La preventa pendiente de Human World Es que últimamente Creo yo que hay que reconocerlo O mi gente que está en nuestra comunidad de Telegram Debería de reconocerlo Y es que últimamente La hemos estado rompiendo con ciertos proyectos Donde hemos estado teniendo privilegio ¿Ok? Oigan bien Privilegio Porque básicamente conocemos dichos proyectos En sus fases Muy pero que muy tempranas Por ende Nosotros brindamos nuestro apoyo a dicho proyecto Y afortunadamente En la mayoría de los proyectos que hemos hecho esto Se han hypeado de una manera brutal De una manera enorme Y para comprobarlo Si testeamos acá Human World NFT Fíjense ustedes que Kadi NFT Ha hablado del proyecto Fíjense ustedes que Maxmar También ha hablado de este proyecto Solo que acá no me aparece Donde incluso Maxmar Tiene lo que es el caice Del proyecto CryptoMine Ha hablado del proyecto Básicamente los influencers Más grande Han hablado de este proyecto Por lo que El proyecto la verdad Tiene mucho Pero que mucho hype Y mucho Pero que mucho FOMO Afortunadamente Nosotros ya tenemos Lo que viene siendo Nuestro pote acumulado Para dicha preventa Mi comunidad Sabe a lo que me refiero Si aún no estás en ella Te invito A que te unas Link en la descripción Porque Créanme Que últimamente Hemos obtenido Unas muy Pero que muy Buenas Rentabilidades Ok Así que Human World Ya está por lanzarse Esta preventa Va a iniciar Muy prontamente Si no me equivoco Ya la han anunciado Es dentro de 3, 4 Quizás máximo 5 días De todas maneras Por Telegram Voy a estar enviando La información oficial Para que así Ustedes puedan estar Al tanto Y puedan estar pendiente De como nos va a ir En esta preventa Que muy seguramente Nos vamos a hacer Un por 5 Como mínimo Diría yo Porque créanme Que el proyecto Tiene bastante High Y bueno Tiene un pedazo De trailer Que la verdad A cualquiera Pudiera fomear Así que te invito A que cheques Lo que es este video Si es que aún No conoces El proyecto Para que así Tú puedas conocerlo Y no llegues Tan tarde al mismo Esto tiene una temática Muy similar A Crypto Mind Sin embargo Ellos tienen una temática Donde también Nos quieren educar Sobre lo que vienen Siendo ciertos planetas Que la mayoría De las personas No conoce Ok Así que Human World A ti voy Espero que me retornes Mis felices Ganancias Ok Estos proyectos Que te acabo de mencionar Básicamente Ya nosotros Hemos invertido En los mismos Y simple y sencillamente Solo estamos esperando El retorno Ahora si tú te preguntas Ok Javier Y cuáles son las preventas De los juegos NFT Que se avecinan Que tú consideras Que tienen un potencial Para hypearse Para fomearse De tal manera A como los que ya Tú básicamente Has invertido Créanme Créanme que En primera instancia Vengo a presentarte Lo que es Vulcano Esto es un proyecto De muy alto potencial El cual yo considero Que es un gigante Dormido Ok Yo enseguida Pude conocer este proyecto Enseguida De una vez lo agende A mi lista De los proyectos Que pueden convertirse En uno de los más top Y es que se debe Es que básicamente Toda la explicación A este resumen Que te estoy dando Lo vas a encontrar Dentro de este video Así que te invito A que lo veas Porque créanme Que te vas a fomear Y te vas a hypear De tal manera Como yo lo estoy Con lo que viene siendo El proyecto Vulcano Ok Para conocer ciertos avances De lo que es El proyecto Vulcano Aunque su comunidad Actual en español No es tan grande De momento Pero esto va a estallar En cualquier momento Podemos conocer Que ya están Enviando O creando Lo que vienen siendo Sus personajes Fíjense ustedes Que este va a ser El personaje más poderoso Dentro del proyecto Fíjense que Este tiene como nombre Dark Aster Ok Rubicon 4 El personaje más poderoso De todo el juego Hasta el momento Otro personaje Que podemos ver acá Es que tenemos A lo que viene siendo Cassiopeia Ok Rubicon 3 Que básicamente También va a ser Un personaje de alto nivel Ok Fíjense ustedes Que están trabajando Constantemente Están avanzando Constantemente También tienen Lo que es Tremendo trailer Te invito a que lo veas Acá en su sitio Web Ya hasta Kamanu Ha hablado del proyecto Aquí hay personas De Argentina Muy pero que Muy importante De atrás Todo eso Lo vas a tener En lo que es Mi video De presentación Del proyecto E incluso Como te he mencionado Ya hasta Kamanu Ha hablado del proyecto Así que esto Se va a hypear Y se va a fomear Yo particularmente Le doy un mes No más de mes y medio Para que este proyecto Empiece a fomearse Y a hypearse Como debería ser Ya que los youtubers Más grandes Empiecen a hablar Del mismo Así que te sugiero Que si no estás En lo que es Sus redes Si no lo sigues Si no lo conoces De una vez Ponte a buscar Información sobre Vulcano Ponte a seguir Lo que vienen siendo Sus redes sociales Para que puedas Así al menos Ganar un cupo Dentro de su Wireless Ok Nosotros actualmente Estamos sorteando Acá Como ven acá Dice sorteo Dos plazas Pero para la preventa De sus NFTs Que va a ser Lo primero Luego de eso Vienen lo que son Las plazas Para lo que es La ronda privada Del token Y luego para lo que es La venta pública Nosotros estamos allí Con el equipo De desarrolladores Conversando Para ver si nos pueden Asignar ciertas plazas Para que así Ustedes Estimada comunidad Puedan acceder A dicha preventa Y por supuesto Que puedan recibir De retorno Un montón De X Ok Como próxima Preventa A venir Tenemos acá En nuestra agenda A Egiptean Gox Ok Es un proyecto De dioses Mitológicos Los cuales Lo que me ha llamado La atención Del proyecto Es que los CEOs Los CEO fundadores Tienen incluso Un video de presentación De cada uno Dando así su cara Cosa que De una u otra manera Hay que reconocerlo Y da muy buena forma Para hablar Ok Fíjense ustedes Que acá Si nos vamos A lo que es Su sitio WEC El proyecto De verdad Pinta bastante bien Ellos van a tener Una jugabilidad Similar En cuanto a jugabilidad A lo que viene siendo Street Fighter También tienen lo que es Un white paper Bastante completo Bastante bien explicado Para que tú puedas Entender todo Sobre el mismo Así que te invito Por supuesto A que puedas leer Lo que es el white paper Así que también te invito A que por supuesto Puedas informarte A través de este video Porque esta preventa Viene el 20 El 20 de febrero Viene lo que es Su ronda privada Por supuesto Que yo voy a invertir En la misma Y así que por supuesto Hay que estar bastante Bastante pendiente Nosotros tenemos Una asignación De 10 cupos Para lo que viene siendo Esta preventa Y por supuesto Que va a estar libre Ya que nos han asignado Una cantidad Bastante considerable Si Así que si tú quieres Invertir en una ronda Privada De Hikyangos Pero no tienes cupos Para lo que es La ronda privada Únete A nuestra comunidad De Telegram Link en la descripción Donde allí tú vas a poder Invertir La cantidad Que tú gustes Obviamente Sin exagerar Para así Poderle dar chance A los demás Usuarios Ok Esto es un proyecto Bastante interesante La verdad Aunque tenga muy poco tiempo De empezar a sonar Sin embargo Fíjense ustedes Que este es un tremendo Tráiler A mi parecer Que estén dando la cara Es un corto videíto Mostrando Cómo va a lucir Y bueno Lo que más me gusta De este juego Es que según ellos Tienen pautado Lanzar lo que es El juego Ya para lo que es En marzo 2022 O sea No estamos tan lejos Y los retornos Pueden ser Muy Pero que muy buenos Con Egipto Gox Ok Ya para cerrar Y finalizar Lo que es el video Vamos a pasar rápidamente A los proyectos En los cuales Nosotros hemos invertido Y aún estamos Holdeando Desde el inicio Porque vemos Un gran potencial En ellos Básicamente Aunque en uno de ellos Estamos en ganancia Creemos que esto Nos puede dar Un tremendo Tremendo retorno Aunque ya nos los esté dando Porque es así Pero sin embargo Creemos que esto Apenas comienza Y que puede explotar Muchísimo Muchísimo Más Y se trata Nada más y nada menos Que de Pirates War Ok Y ahora de Pirates War Nosotros hemos hecho un video El 26 de noviembre Y hemos estado Desde la pre-venta Y la verdad Es que nos ha dado Un montón de X Sin embargo Creemos que esto Apenas inicia Y es que la manera En la cual Si por acá colocamos R-Gol La manera En la que se está Comportando el token Créanme Que es una manera Diría yo Muy pero que muy orgánica Por lo cual Se sobreentiende Que no va a ser Lo que es Un Pung and Dung Como de costumbre En los juegos NFT Y fíjense ustedes Que por acá tenemos Un tremendo soporte Y actualmente Lo está Respetando Ya hemos llegado A tener valores De hasta 4 dólares Luego de su DIC Y es que Esencialmente Para mí El CEO Es un crack El CEO Sabe trabajar La gente Sabe fomear A la gente Para mí El CEO Looping Para mí Realmente es un crack Yo estuve en un AMA Con lo que viene siendo Aromas Dentro de su canal De Twitch Y realmente Tienen construido Una barbaridad Este proyecto Está dentro Incluso de Sandbox Donde su tierra Su tierra principal Es Premium Ok Está muy cerca De la tierra De Atari Cosa que puede ser Una real locura Porque todos los usuarios De Sandbox Van a ver Lo que es El museo Que tiene construido Pirates World Dentro de Sandbox Por lo que va a ser Una tremenda publicidad Para el proyecto Para que así Puedan llegar Más inversores Al mismo Es que créanme Que las gráficas Tanto gráficas Como diseño Todo esto Realmente Apenas está iniciando Y realmente Según lo que yo he visto A mi me parece Una real locura Incluso Creo que voy a tener Que hacer un video Dedicado a lo que vienen Siendo todos los avances De Regol O de Pirates World Quise decir Porque realmente Creo yo que lo merecen Porque de verdad Hay un trabajo Muy fuerte Detrás De este proyecto Aunque no se esté Reflejando Como se debe Diría yo En este momento En el token Ok Fíjense ustedes Que este es lo que viene siendo Su sitio web Unas gráficas Realmente impresionantes Ya están listados En CoinMarket Y en CoinGecko También como en BigSwag También prontamente Vamos a poder Colocar nuestros NFTs En BakerySwag Como pueden ver acá Y bueno El Kraken es toda una locura El Kraken Básicamente Es un nuevo método Que están implementando Y créanme Que ya esto Necesita realmente Un video dedicado Para que lo puedan entender Sin embargo Si no conoces este proyecto Puedes conocerlo Con mi video Ok Te invito a que lo veas No hay ningún tipo de problema Para que así Te des un aire Y luego esperes El siguiente video Que voy a hacer dedicado A Pirates World Porque realmente Lo merece Ok Pasando por otro lado Tenemos a lo que viene siendo El proyecto de Feature vs Pirata Así como también El de Monster Adventure Bueno acá yo he hecho Bueno acá yo he hecho Un video Recientemente El cual te invito A que lo veas Para no extenderme Tanto en este Sin embargo Lo que te puedo adelantar acá Es que en Feature vs Pirata Ya el Click to Air Ya el Click to Air Está por salir Y el token Está brindando Muy buena oportunidad Diría yo Si me voy acá En FEBP Podemos notar Que yo tengo 47.000 tokens En esta Wallet Ok Tengo dos Wallet Con este proyecto Y fíjense ustedes Que acá ha empezado A recuperarse Y esto se debe A que ya está Por salir Lo que es El Click to Air Así que muy pendientes Con Feature vs Pirata Sin embargo También te invito A que veas Lo que viene siendo Este video Para que así Puedas conocer Y actualizarte Un poco mejor Referente a Monster Adventure Stoken El juego está Completamente listo Solamente falta Conectarlo con la blockchain Han habido ciertos Problemitas Y ciertas Incertidumbres De parte de la comunidad Ya que se han retrasado De una manera quizás Bastante considerable Sin embargo Esto ya está por salir Así que sin más Yo te invito A que te veas Lo que es este video Para que te puedas Actualizar de una manera Más completa Sobre estos Dos proyectos Ok Así que bien amigos Yo creo que hemos llegado A lo que es El final de este resumen Quisiera quedarme Con ustedes un poco más Creo que Trataré de hacer La próxima sesión De lo que viene siendo Esta sesión De información De noticias NFT Básicamente trataré De hacerlo en un streaming Para así incluso Poder Digamos Explorar en vivo Con ustedes Ciertos proyectos Que ustedes me comenten Cierta sugerencia Que ustedes me comenten Vamos a tratar De hacer esto Una vez por semana Y voy a tratar De hacer lo posible Por cumplirles Lo que es Semana a semana Y así Y así Básicamente Podamos hablar Un poco más Extenso Sobre cada proyecto Y no de una forma Tan apresurada Para que así Podamos explorar Más a fondo Cada proyecto De los cuales Hemos venido Mencionando Y hablando En nuestro canal De youtube Ok Si quieres que esta Información fue de valor Para ti Regálame tu buen Like Comparte el video Déjame saber en los comentarios Cuál es tu proyecto Favorito De los que te he mencionado Que me interesa Saber tu opinión Activa las notificaciones Únete A nuestra comunidad En telegram Tienes que unirte Si o si Porque por allí Bateamos muchos Pero que muchos Honron Ok Así que sin más Yo creo que por acá Hemos terminado Un saludo Nos vemos En la próxima Oportunidad